Vale, a ver Bueno, pack felices fiestas Empezamos bien Intenté una vez, ojo, eh Pero no salió muy bien ¿Quieres crear mi historia? Comentaremos con un día Divertí cuestionario Venga ¿En qué etapa de la vida estoy? Bro, ¿en qué etapa de la vida estoy? ¿En juventud? La nevera se ha estropeado ¿Qué hago? Arreglarla yo Como Dios manda ¿Internet es para? Pero bueno Pero bueno Que yo en mis tiempos mozos En los Sims 4 Lo que hacía era Hacer mi físico Luego las habilidades del pibe Y ya está No me hacían un test psicoanalógico ¿Qué mierda es esto? ¿Internet es para qué? ¿Para hacer dinero? Memes de llamas Memes de llamas ¿Para qué si no? Puedo quedármela ¡Exacto! ¡Exacto! Me quería criar A mí mismo Y este soy yo No me puedo No puedo agrandar Mi pito ¿Me estás diciendo Que no puedo controlar Lo que me mide mi pito? Eh... Decepción Se van a llevar una decepción No se le marca el paquete No se le marca el paquete Es una decepción Es una decepción Pero, pero, pero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me van a insultar Por el barrio Me van a insultar Por el barrio Me van a insultar Me van a insultar Si es normal Míralo como se duchan Ojo Ahora esquían Nada, tío Se hacen unos backflips Un cloud nueve Ahora se cambia Los gnomos ¡Se le quema la barca! ¡Que se te quema la barca! ¿Qué haces? Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Viendo no por... Ojo Se besan Se besan Nada, vamos Madre mía Se cambió Ojo, ojo, ojo Ahora crea una casa Una mansión Que ni la de DeGrefg Ni la de Ibai juntos Ojo, ojo, ojo Ahora vuelve a cambiar A la ducha Nada, nada, nada Aquí Nivel Estamos fly Estamos fly Luego, chicos Está hablando Con esta persona Y Se llama Travis Scott Se llama Travis Scott Se puñetero Llama Travis Scott De locos Me está llegando al corazón Tío, es que ¿Cómo podéis ¿Cómo podéis Soportar Vivir en una vida Tan inútil Cuando sabéis que podéis Tocar la guitarra Como este señor? O sea, por favor Dayago Diego Vale Soy una social de mierda Bien Espérate Creo que me está llamando Dom Efectivamente Marlon Marlon Un momento Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues tocar la guitarra ¿Por qué? Porque aún no me puedo Permitir un piano Pero el día en el que Me pueda permitir un piano No, te preocupes Que tocar el piano Tocar el piano Bueno, de hecho Lo podemos tocar Exacto Tocamos el piano Juntos Marlon Necesito descansar Lo sé Como en la vida real En fin No pasa nada Chicos La vida Es así Unas veces se gana Y otras Se pierde La mayoría de veces Se pierde O al menos En mi caso Pero Espérate Bromear sobre los viejos tiempos Dale, dale Bromeame Bromear sobre los viejos tiempos Esta, esta, esta Ya veis Se ha avanzado bastante Fuera de cámara Tipo Ojo La ha abrazado Está coqueta Nah Es nuestro turno Es nuestro turno de triunfar Es nuestro turno de triunfar Chavales Es nuestro turno Está gordísimo Fuera de doña Pero Es la vida La vida Se basa en estar gordos Tío La vida Se basa en estar gordos La vida Se basa en estar gordos Lánzale un beso Así se liga campeón Así se liga campeón Sí señor Sí señor Lo que yo no he conseguido En ocho años Que llevo yo Viviendo Consíguelo tú La adrenalina Y a tope con la copa Eres un gordo feliz Eres un gordo feliz Eres un gordo feliz Eres un gordo feliz Eso sí Vamos a bailar con Juan Mina caliente ¿En serio se llama Mina caliente? Bueno Mira como bailo Mira como bailo Mira como Como yo bailo Una pregunta Subida de tono Coges la mano Y la besas Y lo tenemos Y lo tenemos Primera escena Estos dos bailando La conga Estos dos bailando La cumbia Y los últimos La coge de la mano La coge de la mano La coge de la mano Ojo De locos De locos Vamos Vamos Que genio Que genio Que genio Que genio del mal Es mi padre Es mi padre Es mi padre Es mi padre Ofrece una rosa Es mi padre este señor Muy coqueta Se lo pedimos Se lo No No se lo puede pedir Ya O si Si Se lo pedimos O si Se lo pedimos Se lo pides Pero ademas Se lo pides asi Levant Manos levantadas Manos levantadas Va a decir que si Va a decir que si Va a decir que si Somos O no somos Unos genios Somos O no somos Lo mejor que existe en la vida Ir al trabajo Le dices Bro Le preguntan Bro Por que has faltado el Lo siento Tengo novia Fuera coñas Ha rendido estupendamente Que has hecho No me pareja Bueno Veremos cuanto te dura Pero Hazme el favor ¿Qué hace? Ahora Se prepara Está muy Es que no lo entiendo No lo entiendo Swick 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 Ya no es virgo Tío Ya no es virgen Tío Que genio Vive menos tiempo Que ello Ya lo ha hecho Dale a por refugio Vamos En Sin camiseta Para enseñar Nada De locos Ya está haciéndose Tiktoker Ya está yendo Sin camiseta Hacer los vídeos Nah ¿Cómo? 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 No chicos No chicos Se nos va 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 Todo liberador Hable guapo Vamos Míralo Que chulo Que guapo Que guapo Mi niño Dale ahí Vamos a hacer deporte Hacer deporte con papi Le vamos a comprar Juguetes Porque somos unos padres Unos padres Que vamos Unos padres Mira Esta va a ser tu habitación Esta va a ser tu habitación Y tu habitación Tiene que tener Cualquier tipo de lujos Que te puedas permitir ¿Y qué lujos? Pues juguetes Síguelo Hasta que subas de nivel Bro Cuidado Elena No te mueras En la piscina Cuidado Elena No te mueras En la piscina Cuidado Elena No te mueras En la piscina Esto es una mierda Esto es una mierda Se me está muriendo la hija Se me está muriendo la hija De repente O sea En plan No entiendo nada La muerte Qué chulo El alo Sí bro ¿Qué ha pasado aquí? Nah Tampoco hay nada interesante Se lo va Se lo va a llevar ya Guau Sergio Yañez Sí ¿Qué es eso? No preguntes No preguntes Y después a dormir Señor Borja Ramos ¿Es usted mi canguro? No mi gran hermano Sí señor Claro, claro Ahora ya no hay marido No hay marido Ya mírala Cómo está tío O sea Brutal No parecen ser facturas ¿Quién es este? Borja Ramos Sí, sí Borja Ramos Claro Me acuerdo yo de él Todos los días En mi cuarto le rezo A ver si viene Ni idea de quién es Pero venga que sí Ah, no importa Darse una ducha reflexiva Vamos a reflexionar tío La vida es Al fin y al cabo Un cúmulo de sucesos Espontáneos Cohesionados entre sí ¿Qué mierda es esto? Si no se ha brillantado nada ¿Ya están escuchando de mientras? Musiquilla Baila Vamos a bailar Todos La samba Vamos La samba Tú Pero Pero ¿No íbamos a bailar tío? Ah, pues sí Funciona ya Míralo Como cuantas chistes El nuevo gila tío El nuevo gila Eh, no es mala No es mala Yo lo estoy escuchando Y literalmente me estoy quedando loco De hecho hay una mezcla del chiste Relacionando estructuralmente En su cabeza Estos cascos Con el cuento de hadas Que leyó ayer Con el jersey De mi hija Con este saco de boxeo Y a la vez Lo ha juntado Comediantemente Con un papel de regalo Que a la vez Era un álbum de cromos Del año 97 Junto con el sueño que tiene Relacionado al sueño Que tuvo la semana pasada La cual iba sobre su nueva vida Tremendo Digno De una hora de arte Pero que se pone a hacer flexiones Pero que se pone a hacer flexiones Que es esto Se pone a hacer flexiones Se pone a hacer flexiones aquí Se pone a hacer flexiones Pero que es esto Y esta señora se va A hacer footing Yo no entiendo nada Hablemos de la paz mundial Porque es el mejor Tema Que existe Y todo Este men Pero que Que estas haciendo ¿Quién es Sergio? ¿Quién es Sergio? ¿Para qué vas a llorar La pérdida de alguien Que se ya Se ya lo has matado tú Y estas vacilón Y te vas a jugar Con la casa de Dayago Claro que sí Claro que sí A jugar con las muñecas Bro Di que sí No, no Estoy jugando con las muñecas No te puedo atender Hoy es noche de Muñecas No conozco a nadie Vaya No te preocupes Vete al cole bro En el cole seguro Que hablas con tus amigos Dale Si tienes Claro Eso es Ir al trabajo Ir al trabajo Ir al trabajo Ir al trabajo La vez os dices Hasta luego Hasta nunca TQ XD Y ya está Y te piras Ahora ¿Qué es esto? ¿Para hacer que encima alcance El nivel más alto de la vida? ¿Para que ya? ¿Que he alcanzado el tope? Tremendo Juegos dentro de juegos Caro porque estoy dentro de un juego Haciendo que el juego juegue a un juego Mientras juego al juego Que está jugando un juego Impresionante Impresionante Terrible Increíble Magnífico Yo lo flipo Yo lo flipo tío Yo lo flipo eh Eh Se va a ir Oliver de casa Se va a ir Oliver de casa Se va a ir Oliver de casa Vamos Y llora Y llora La parca llorando por la muerte Que acaba de hacer Yo es que lo flipo tío Es que lo flipo tío No entiendo nada Consolar Que le tengo que estar Consolando la muerte Por la muerte de mi hija Yo es que lo flipo tío En plan ¿Me estás diciendo? ¿Me estás diciendo? Me estás diciendo Me estás diciendo Que tengo que consolarle yo Por la muerte de mi hija Es que tío Es que esto que es Es que esto que es Está triste ahora Sigo sin saber por qué está triste Tipo has matado a una persona De rando Pero que gracias por hacerme sonreírse a matar a tu hija ayer Yo no lo entiendo de verdad No entiendo nada Música ¡Suscríbete al canal!